La filosofía siempre ha acompañado a nuestra forma de entender el mundo. Lo que pasa es que la filosofía es reflexiva, es una actividad reflexiva. ¿Qué pasa? ¿Qué veo? ¿Qué entiendo de lo que pasa? Y ahora debe ser pragmática, debe decir, pero claro, soluciones, las soluciones no es la filosofía. Las soluciones las tiene que dar el diálogo y la gente. Como difícilmente te hacen caso, te sientes un poco como aquel mito de Casandra cuando avisaba de los desastres. Te sientes un poco Casandra avisando de desastres que el resto no cree y dice, ya será menos. ¿Qué es la diferencia entre... No, no porque genera riesgos también esto, no es tan fácil. Primero, la democracia es un sistema perfectible. Eso quiere decir que hay que perfeccionarlo constantemente. Dos, cualquier cosa produce entropía. Esto es que si constantemente no lo cuidas, retrocede. ¿Por qué? Porque no es una ordenación natural ni espontánea de las cosas. La democracia es espléndida, pero tiene un problema. Yo le veo un problema, que es su arco temporal. Por ejemplo, si hay que hacer cumplir el protocolo de Kioto, mucha gente, mucha de la gente que sigue a la política puede pensar, tengo que tomar muchas decisiones que no me van a seguir. ¿Qué hago? Debo tomarlas, pero no son decisiones a cuatro años. Son a doce, a veinte. No tengo veinte años, tengo cuatro. Ese es uno de los más graves problemas, pienso yo. Porque ahí hay una quiebra objetiva. Entre los problemas y la capacidad de resolverlos. La democracia es una de las grandes inversiones en la manera en que el poder funciona. Pero es tan joven la pobre, donde más años tiene, tiene doscientos. Y nuestra especie, vemos, la parte a la que nosotros pertenecemos, lleva unos cien mil años por aquí y la especie en general puede que lleve casi dos millones. Doscientos años al lado de eso es una cosa inapreciable. Y en esta cosa inapreciable hemos asistido, sin embargo, al salto más inmenso en la historia de la humanidad. Es decir, somos otra cosa. Tenemos probablemente una pinta parecida, ni siquiera a esto. Pero nuestro mundo ha cambiado de una forma milagrosa casi. Los retos de este tiempo, los retos del tiempo presente son fascinantes. Entonces, ninguna humanidad se enfrentó a cosas como las que tenemos, con tal capacidad como la que tenemos. Entonces, digamos que nuestro estatuto como seres capaces de tener conocimiento sobre las cosas es altísimo. Y sin embargo, quizá, probablemente nuestra voluntad, nuestro esquema pasional, es más flojo, es más débil que esto. Y es como si nos estuviéramos desdoblando entre una enorme capacidad de tener bajo la mirada las cosas que son significativas y nuestra voluntad, sin embargo, siguiera siendo muy limitada. Y nuestras pasiones también nos limitaran mucho. Entonces, eso es muy sorprendente. Yo me fío de alguno de los grandes filósofos. Kierkegaard, que no es un filósofo que esté muy de moda, pero siempre dijo que ser un ser humano nunca ha sido una tarea fácil. Y es verdad, porque hay que inventársela todas las veces. No se nace siendo humano. Te hace humano tu gente, tu cultura, te sigues haciendo tú. Y nunca ha sido fácil. Pegamos a los infantes, a las niñas, a los niños. Nos gusta ver cómo se pega un niño en la calle, por ejemplo. ¿Soportaríamos ver cómo un varón pega a una mujer en la calle? ¿Y qué pasa? ¿Qué es soportable que lo haga en otra parte? Por el hecho de que su capacidad física sea mayor, ¿tiene derecho a utilizarla? ¿Y a utilizarla sobre otro ser humano que no puede devolverla? No. La violencia nos acompaña, es una de nuestras características, y la violencia está presente en la mayor parte de las situaciones humanas. Lo que pasa es que es una violencia, primero, que hemos canalizado, que hemos canalizado institucionalmente, o sea, cualquiera que crea que la violencia es evitable, es porque no se dan cuenta de que están hechas las normas. Las normas para su vigencia necesitan sanciones penales. Detrás, esto es violencia. La violencia nos acompaña, pero una cosa es esa violencia, y otra cosa es lo que vemos, que no es violencia ni casual, ni accidental, ni esporádica, y que da vergüenza. No es posible que sigamos con esa posibilidad ahí, ¿no?, suelta. Hay que afrontar eso. Bueno, varones y mujeres no somos diferentes ni en habilidades ni en talentos, en lo que tiene que ver con el manejo de este tipo de cosas. Luego es de todo punto injusto que las mujeres por atavismo se vean excluidas de cualquier ámbito de decisión o de prestigio. Pero esa cosa que parece tan sensata, contada así, contada, digamos, deductivamente, tiene una inercia social en su contra muy fuerte, y esa energía hay que vencerla mediante trabajo. Todo el mundo se topa cosas. Y a mí cuando alguien me dice, yo es que nunca he notado, y dices, tú que tienes las cualidades de percibir bajo mínimos, llevas el umbral de percepción bajo, porque esto es constante. Recordaba con una amiga antes una frase de Pla, que era lo malo de ser pobre es la cantidad de tonterías que hay que escuchar. Pues bueno, pues lo malo de ser mujer, la cantidad de tonterías que has tenido que escuchar, dan ganas a veces de decir, oiga, ahorrémelo, déjeme, que yo ya, ya tengo yo bastante. Bueno, ya tengo que, pero ya tengo que escuchar. Pero yo te tengo que escuchar. Yo te tengo que escuchar. Yoère, yo te tengo que escuchar. Oigan nos va a escuchar. También en la pantalla, yo también te sé. ¡Gracias!